La vida me empezó a cambiar cuando yo la conocí Una niña presumida que a mí me hacía feliz A solo comer su cara de mi niña la coraima A su papel de mí tiene loco, hay de darle como bailar Es lo que estaba buscando ver a mi niña bailando Creí que estaba soñando, wow, wow ¿De qué me andaba quejando? No sé qué estaba pensando Por hoy me vivo en un sueño, wow, wow Me enamoré, me enamoré La vi bailando y me lanzé, me enamoré Me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré La vi bailando y me lanzé, me enamoré Me enamoré, me enamoré Qué niña tan presumida, qué carita tan bonita Tiene el pelo sobrelito, con su ojo me hipnotizo Me enamoré, me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré La vi bailando y me lanzé, me enamoré Me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré Me enamoré